...a las fuerzas del autodenominado ejército nacional encabezado por el general Halifa Haftar. Estudiantes iraníes, manifestados de este nivel, pues es una manifestación frente a la sede de la ONU en Teherán en apoyo al líder musulmán y seriano, el extremismo abrazado al-Saltaki. Los manifestantes forzaban al-Tarpa con lemas que decían, liberen al-Saltaki y el silencio de las Naciones Unidas es traición de los derechos humanos. La promesa tuvo lugar después de que el movimiento islámico de Nigeria anunciara que los exámenes médicos que se le realizaron al destacado médico muestran que el Estado de Salinas de Liján, al-Saltaki y su esposa fueron detenidos en diciembre de 2015 tras una violencia arreglada policial en su residencia en el estado de Calum. El socialdemócrata italiano también se convirtió este miércoles en el nuevo presidente de la